muy buenas noches amigos les saluda su amigo logan y bienvenidos a este gameplay probando el ninja senki dx para la playstation 4 comencemos tribute ay 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 a lobole school a lobole school toma peseo uy que paso a kinojime ay ay lanza sus estrellitas ay este tapio no lo retro pecaza es un canal retro super retro pecaza a ver a doble salto hace ok toma peseo dale por su carroña los enmascarados hua ay 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 todavía la tapio no lo multiplataform plataformero plataformero como me gusta tranca a lo megaman a lo crash bandico aunque en mi crash bandico soy bien malo jugando lo que me sorprende es que lo he pasado todos los crash falta solamente el que va a salir el que va a salir pronto en junio no? el de la playquadra la piel ok tranquilo ninja di ex hua ui 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 que desde el inicio todo? ala que tranca bueno para lo que pesa también no? 54 megas de repente es una sola fase o de corrido no se como es estoy probando nomas ahí para divertirnos y pasarlo bien también para el canal por acá no es? lo malo que cuando te chocas ahí no puedes cruzar chuma que lleno a ver tan rápido kata kata kiuchi begins pequeño venga para que para ya se sus hua uff casi me saco la ancha ya acá es lo que no entiendo como se hace ee un uff un b que? pero estoy apretando uff mmmmmmm Hago el doble salto, pero tengo que hacerlo bien despacito porque si no, se choca y si se choca ya no te deja saltar otra vez. A menos que vaya con todo corriendo. Ah, también puedo correr de un... Ah, ok, 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 a ver. A menos que haga así. Uy, no, tampoco. Mmm, no puedo. Un chance más, si no hay ahí lo más lo dejamos. Como es el gameplay de prueba, no hay ningún problema. Vamos, no te dejes NinjaDX. Se juega tanto con el análogo como con la crucecita. Ah, bueno, los... No, no, la cruz, pero no, cruz. No sé cómo le dicen a alguno. Deep pad, joy pad. Acá es lo que yo... Ahí está, hasta que por fin. Claro, que concentración y equilibrio que causa. Uy, chuma, ¿quién es este? Se parece Itachi. La cagada, Itachi Uchiha. Toma, pañizasos. Uh. Ok. Con menos iba a poner la última y... La hago bien. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Uh, su mocho. A ver. ¡Wah! Salta bien. Tome, pañizasos. Sale, Ca Itachi. Chumas. Abajo también hay otra. Este Itachi está fuerte, eh. Toma, pañizasos. Hasta que por fin pasé el primer nivel. Qué lechero. Con concentrazado. ¡Equilibrio! ¡Jua! ¿Uy, este? Las manos están llegando. Chumas. ¡No! ¡Ah, su macho me mataron! No se vale. Está peor del juego. Ya saben ya. Ninja DX. Para la Play 4. El juego no pesa casi nada. Lo puedes bajar al toque. En 5 o 10 minutos lo bajas. Bueno, es que mi internet es lento. Por eso me demoro así. Y ahí lo puedes descargar, ¿no? No se olviden dejar su like. Y su comentario. ¿Quiere más jueguitos así indie de la Play 4? No se olviden dejar su like. Bueno, prácticamente. Vamos a tratar de subir todo lo que podamos. Lo que tengamos a la mano. No puedo prometer algo que no puedo comprar. O que no tengo, ¿no? Así que vamos a ir viendo, ¿no? Apoyan la serie. Apoyan el canal. Si no estáis creyente, suscríbanse. Vamos a estar subiendo varios jueguitos. El Play 1, Play 2, Play 3, Play 4. Y lo demás con emuladores, ¿no? Obviamente, ¿no? De Super, de 64, etcétera, etcétera. Se despide, fue su amigo Logan. Hasta luego.